Pasta americana, una mezcla deliciosa entre fideos y pollo. Iniciamos la receta sazonando una libra de pechuga de pollo cortada en tiras con una cucharada de sal. Añadimos un poquito de picante con una pizca de pimienta negra recién molida. Un sabor ahumadito lo tenemos con una cucharadita de paprika. Y mezclamos bien para integrar las especias en todo el pollo. A continuación agregamos dos cucharadas de harina. Y utilizamos una espátula para integrar. En una sartén vertemos un chorro de aceite vegetal y cuando se haya calentado sellamos el pollo durante 5 minutos por lado a fuego medio. Una vez doraditos los retiramos del fuego y reservamos. Para la pasta en una olla con un litro de agua hirviendo añadimos una cucharadita de sal. Incorporamos un cuarto de cebolla perla. Y sumergimos 200 gramos de tallarín. Los dejamos cocinar por 15 minutos a fuego alto. Y cuando esté listo colamos el agua y dejamos enfriar la pasta. Ahora vamos a picar los vegetales para la salsa. Empezamos con una cebolla colorada en brunoise. Tres dientes de ajo en forma de pasta. Y por último rallamos una zanahoria. Calentamos a fuego medio un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Y colocamos la cebolla para sofreírla por 3 minutos hasta transparentar. Agregamos el ajo y después de un minuto ya doradito añadimos la zanahoria. Mezclamos todos los ingredientes con una espátula. Y mientras remuevo quiero enviar un afectuoso saludo a Fernando Espinosa que mira nuestras recetas. Después de 5 minutos de sofrito la zanahoria habrá cambiado de color. Y podemos agregar 400 gramos de pasta de tomate que nuevamente integramos con la espátula. El sabor lo pondremos con una cucharadita de sal y una cucharada de orégano. Con todo mezclado regresan a escena las tiras de pollo. Vamos a usar también 200 gramos de queso mozzarella en cubitos. Removemos con la espátula y en 6 minutos lograremos que el pollo termine de cocinarse. Y que el queso se derrita. Solo queda agregar el tallarín. Mezclamos cuidadosamente la pasta con la salsa y listo. Llegó mi momento favorito. Emplatar. Y servir con un poco de perejil picado y queso parmesano rallado. ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!